el loquendero diferente espero que este vídeo te vaya a gustar hola a todos os saluda el loquendero diferente en otro de sus proyectos en esta oportunidad traigo otro de mis tops y también esta vez va a ser sobre un top 6 de las mejores voces de locuendo las que a mí me gusta usar mejor ya sean para mis loquendos normales o para mis parodias en mi otra cuenta recuerda que es lo que yo opino y si quieres puedes mostrarme tu propio top en los comentarios para que todos podamos saber qué crees tú en fin sin más que aportar al inicio que empiece el plan en el puesto número uno está lógicamente la voz de jorge o la voz de jorjito esta voz que es para mí el icono de los vídeos locuendo que la escuchamos hasta en la sopa es la voz que si dices que nunca la has oído y ves loquendos no te puedes hacer llamar ser de este planeta porque esta voz es la más usada y por supuesto la más común de todas para mí es la mejor ya que a pesar de que esté más usada que cualquier cosa gastada que conozcas es una voz para mí muy buena y de la cual aunque la escuche mil veces jamás me canso de oír es como ver una película que te gusta y no hay forma alguna de que te aburras de ella claro que es mi caso y sé que hay gente que está hasta los testículos de oír a jordi en todas partes jeje es sin opinar lo contrario la voz que jamás podría dejar de usar curiosamente es la única voz de la cual se sabe el nombre de la persona el cual le dio su voz en este caso es abel folk el cual también curiosamente tiene una versión en catalán que como te puedes imaginar es la de jordi en el puesto segundo está una voz que se me hace graciosa os hablo del señor juanito o juan para los amigos esta voz por desgracia la persona que se dedicaba a la comprada locuendo se retiró con lo cual entre comillas se quedó en el olvido pero a pesar de eso me parece una voz con la cual a veces te puedes cagar de la risa hasta límites inimaginables lo digo en serio es graciosa la voz de juan y el que dice que no da risa su voz tiene tan poco sentido del humor como un amargado en fin debo resaltar que juanito es perfecto en las parodias si se le sabe sacar el suficiente jugo que se le puede sacar una pena que el chico que le dio su voz a la empresa lo haya dejado porque me hubiera gustado oírla con expresiones pero bueno las cosas ya están hechas por si te lo preguntas la última versión del software en la que se puede usar a juan es en la versión 6.9.5 del tts director ya en versiones más modernas ya no se puede usar por desgracia pero si en el texto load entre otro programa similar en el lugar tercero está la primera voz femenina del top que puedes haber escuchado hasta este instante del vídeo hablo de la voz de carmen o para los nobs la voz de optimus prime jajaja espero lo pides en fin como sea esta voz que me parece de una chulita no la uso tan seguido pero eso no quita que sea desagradable usarla ya que para mí es casi tan buena como la de jorge solo que la del jordi la considero mejor y no crea no se piensen que soy machista solo que la de carmen está menos evolucionada además que su voz no sé cómo decirlo como que le falta algo para que sea tan buena como la del puesto anterior ya que la noto no sé cómo un poquito más floja que jorgito pero bueno no te voy a engañar me gusta también pero no la he oído tanto al igual que la voz de jorge también tiene versión en catalán que es la voz de monserrat pero a diferencia de la de jorge no se ha revelado quién es la mujer que le dio su voz en el lugar cuarto está la voz argentina de diego el mujeriego jaja que risa doy esta voz vale me hace menos gracia que la de juan pero admito que algo de gracia si queda y habla como si siempre tuviese la punta de la lengua fuera pero a veces me hace dudar de que sea argentino porque yo sé en qué tono habla un argentino pero si en su voz pone voz masculina en español de argentina es porque lo será si ustedes lo dicen aunque puede ser porque aún le falta evolucionar más pero bueno a mí me gusta de todas formas y es estable pero siento que está muy por debajo de los puestos anteriores o sea que le falta a diego mucho camino para alcanzarles pero también recomiendo esta voz y es de las que nosotros solemos tener instaladas pero bueno no voy a ser tan duro admito que es un poco graciosa no se compara en sueños a la de juan sinceramente pero tiene buen futuro y ojalá llegue mucho más lejos que no es tan mala la cosa en el puesto número 5 está la voz de carly johnson perdón de carlos a secas puede que esta voz sea la más perfecta o la más completa de todas y eso es algo que jamás negaré porque hasta yo sé que es así pero si te soy sincero yo me fijo en otros detalles aparte ya que si lleva expresiones o emociones o no las lleva para mí eso es lo de menos no digo que charlie sea una mala voz es tan buena y perfecta como esa voz tan increíble de locutor de radio pero es la más pesada que conozca y eso también es lo de menos tiene de todo la voz de carlos y mira si dije que la de carmen no era tan común pero está casi ni la oigo en los loquendos ya que normalmente usan la voz del puesto 1 y la de carla ignoran pero bueno pelillos a la mar me gusta carlos pero aún así la siento inferior a todas las antes dichas estaría arriba de diego pero pesa mucho y encima lo que no me gusta es que hable con seseos sé que es una voz en español de américa pero esa no es excusa para que cambie de opinión pero si buscas algo más perfeccionado te la recomiendo y es algo cómica a veces y ahora por fin la peor voz para mí de lo cuento o mejor dicho la que menos me gusta usar de las que hayan aparecido la voz de esperanza puesto número 6 no voy a negarlo la voz de esperanza parece de ardilla o de niña pequeña la escucha si no es que sea mala a lo exagerado sino que es como un poco molesta ya que es como oír a una chica con voz de ardilla con catarro pero como si le faltara poco para tener así la voz no es que sea insoportable pero tampoco es una dulce melodía y su voz en teoría la chica de esta voz es mexicana te acuerdas con el caso de diego que no parecía eso pues a esperanza le pasa lo mismo con su voz de ardilla con catarro el fallo que tiene o me lo parece a mí es que a veces le pones velocidad de lectura normal y parece que se ponga nerviosa porque te dice a veces parte del texto un poco acelerada y también a veces no se la entiende esos son fallos que me gustaría que mejoraran ya que así se le hace más fácil al oyente entender lo que está leyendo pero claro no es tan grave porque a la voz de soledad le pasa igual o eso es lo que a mí me parece y ese es todo mi top interesado en este tema recuerdo de nuevo que puedes de las voces antes dichas o de otras que no haya dicho crearme tu propio top de voces de locuendo pero un top 6 si es que quieres ya que esto es opcional espero que te haya gustado y si no es así no importa ya que no siempre te tiene que gustar algo yo despido este vídeo pero antes de eso gracias y hasta luego espero que te haya sacado una sonrisa este vídeo recuerda que próximamente traeremos nuevos y mejores vídeos pero sobre todo nuevas sorpresas por parte del bloquendero diferente espero que nos veamos pronto que tengáis suerte hasta luego